Hola macho seductor, ¿cómo estás? Soy Andrés Orraca, director del blog como-conquistaronamujer.com Y en el video de hoy veremos Técnicas para seducir a una mujer Quiero que conozcas estas técnicas para seducir Que te van a cortar el camino con las mujeres Te ha pasado que quieres enamorar a una mujer pero hay un problema Y es que no sabes que hacer o que decirle Si me das algunos minutos y miras este video Hoy será tu día, llamémoslo de suerte Pues te voy a revelar técnicas para enamorar a una mujer Que pocos hombres saben Ojo, no te recomiendo que pongas en práctica lo que te enseñaré Con una mujer casada o con novio Porque estas técnicas para seducir a una mujer Son sumamente eficientes a la hora de atraer a las mujeres Y no me gusta promover este tipo de actos Estas técnicas no dependen de si tienes autos caros O cuentas millonarias en el banco No, nada de eso importa Lo importante es que apliques las técnicas como son Tampoco importa si la chica es Libra, Virgo o Tauro Nada de esas estupideces Bien, empecemos con las técnicas para seducir a una mujer Primero, como generar atracción Primero que todo, debes saber que si tu quieres enamorar a una mujer Es importante que generes atracción primero No uses la lógica a la hora de querer enamorar a una mujer De nada te sirve Si, por ejemplo, a una mujer le encanta leer libros No porque tu seas un lector Ella se va a enamorar de ti De nada te va a servir pensar que es lógico Que una mujer se enamore de ti en ese caso Porque lo cierto es que no lo vas a lograr Haz que las mujeres te vean como un hombre diferente Distinto Eso a ellas les encanta Porque de esta manera Si vas a poder llamarle la atención Si actúas igual que el resto de los hombres ¿Por qué debería de fijarse en ti? Así que pon los pies en la tierra y date cuenta Que muchos hombres llegan con la misma idea A hablar con una chica y tratan de enamorarla Y no va a servir Muchos hombres creen que van a ser diferentes Si le hablan a una mujer Y de entrada directamente muestran su interés hacia ella Diciéndole algo como Me gusta como luces hoy O eres demasiado hermosa ¿Crees que vas a ser diferente si haces esto? Pues no Y de eso hablaremos ahora Sobre la segunda técnica para seducir No trates siempre de mostrar tanto interés a las mujeres Ellas no deben saber En caso de que lo estés Que estás detrás de ella Como un desesperado persiguiéndola Si no Que simplemente quieres hablar con ella Así que no le digas Este tipo de frases De como te gusta Como ella luce hoy Y esas cosas tontas Trata de ser divertido con ella Molestarla un poco Y después de eso Puedes hablarle sobre temas En común Para que ella se vaya enamorando de ti Bien Para que sigas aprendiendo Ahora quiero Pedirte que nos visites En como-conquistaronamujer.com Para que veas más claramente Nuestro brillante Reporte gratuito Sobre seducción Y persuasión de chicas Y que al descargarlo hoy Conocerás su impresionante Y avanzada información Con él Estoy seguro que cambiará Todas tus maneras De manejarte Y de ser con las mujeres Haz clic en el enlace que ves Aquí abajo en la descripción del video Y descárgalo ahora Pues estamos hablando aquí De poner en tus manos Una ventaja competitiva Por sobre más del 95% De los hombres Por tu éxito conquistando Chicas hermosas Se despide tu amigo Andrés Sorraica De como-conquistaronamujer.com Hasta otro video